¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ... Impresionante lo que hizoوجinto para superarlo al Gini, parecía que perdía todo pero es Gini ... ... El límite entre el costado de Gini y el pianito Mezzone. Y el hueco lo aprovechó, pero fíjense lo que es saber. Levantó para evitar un toque, Werner. Tiene la recta principal, una vuelta recién de carrera. Se abre el cronómetro, pasa. Pasa, pasa. De Gini, de Werner, de Mangoni, de Angelini, de Ugaldi. Está a nombrar los primeros 10. Ahí está Masacani, la enfoca. La cámara puesta en la cola de la onda de Agustín. Está con buen grip el auto de Masacani. Récord de vuelta de Facundo Arduzzo. Ahí lucha por el segundo. Va Canapani. Ahí va Masacani. Ahí va Masacani por afuera. Puede Masacani por afuera. Lo empareja, le entiende Canapino. Resiste Canapino por adentro. Va el rayo por afuera, resiste. Va, 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 va. Va el rayo por afuera. El ex Fórmula 1 quiere dar cuenta del piloto de Recifes. Valde la plata por afuera. Viene la bajada del tobogán. Está en la par. Va, 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 va. Entonces trepa al piano. Canapino para no ceder, pero gana el lugar Gastón. Masacani le tromba, eh. Se vino con todo Masacani. Y ahora le avisa el Arduzzo. Che, se viene Gastón. Empieza otra carrera. Canapino no se ha rendido ni mucho menos. El ex Fórmula 1 y le vienen tirando juntos. El titán de Recifes. El piloto con Uruguay. Anapartos, Torino. Carlitos Ocolomín por afuera. Alan Franco, Ruggero por adentro. Pegado junto con ellos. Juan Martín, Truco y el 2. Truco tratando de venir de atrás para adelante. Debo de quedar relegado en la serie. Baja con el tobogán. Salga hacia la trepada del tobogán. Mientras tanto atrás sigue la lucha. El gurí Martínez peleando con Cristian Ledesma. Tratando de defender la posición. Y te digo que Arduzzo puso en el freezer la diferencia con Masacani. Un segundo y medio. Un campeón por sobre otro. Lendesma le gana la ubicación número 13. Omar Martínez. Lo busco acá. Se quedó largó en el puesto 41. El de Lovería está en el próximo cuarto. El puntero Arduzzo y Masacani. A un segundo 6. Bueno, se mantuvo. Neutralizó lo que parecía un escapatorio de Arduzzo. Mauricio va a tener que intentar algo. Alguna maniobra por fuera. A ver si le sale. Aunque no es el mejor grip que hay en la curva 1 por fuera. Pero si no va a quedar condenado atrás del otro de Canapini. Y se le va a alejar mucho tanto Gastón como Facundo. Compañeros de equipo. Le desvapora dentro. El Manu Urcera por afuera. Los de las toscas. Pasa el demorador. A ver qué dice que viste. Claro, que se mantenga en el instante porque no lo puedo atacar. Que no se corra de acá para allá. Ajá, claro. La de Luzera por ver su compañero de equipo. Claro. Al final lo pudo superar. Antes de la bajada del tobogán prevalece. Finalmente Cristian Ledema pasa a ser undécimo. El piloto Mar Platense. Y aquí Pablo, a ver qué pasó acá. Opa, lo dieron vuelta. Aquí fue Moriarty. Sí, la cola está golpeada. Mirá, menos mal que lo esquivaron todos. No golpeó a nadie más. Hay pocos kilómetros de diferencia. Opa, se dio el pato Silva. ¿Con quién? Con truco. Se rompieron las trompas del. Mori del Dodge en la última curva del circuito. En el momento en que lanzaba Lambiris un nuevo ataque. Ahí está, en la apretada frenada. Se subió al piano. Se dieron vuelta. ¡Pah! Ahí está. Se pegaron. Plásticos rotos para los dos autos. Carapino, Lambiris y Palma. Mirá, llega la trompa por un lado. El auto por el otro. ¿Le van a cambiar la trompa? Sí, es posible. Maniobra bajo investigación. Naturalmente, el comisario deportivo quiere ver qué pasó. Es decir, ve tú. ¿Ves para qué pasa con Carapino? Bueno, se lo ve venir encima a Lambiris. Carapino cerrándose como siempre. Lambiris con un todo. Parece que estaba mucho más cerca. Parece que se paraba. Mirá, Jocito. Mirá, Jocito de Palma. Ahora sí. Se mete Jocito a la pelea. Trata de ganarle la cuerda a Lambiris. Se cerró Lambiris junto porque sabe que viene la bajada del tobogán. Sigue el avance de Julián Santero. Puesto 16. Lo acaba de pasar a Norberto Fontana. Y se queda Ortelli. Sí, señor. Se queda Guillermo Ortelli. Lamentablemente, el campeón defensor. Vamos a ver qué dice Guille. ¿Qué pasó, Guille? ¿Qué va a pasar, cabello? ¿Motor? Resignado. ¿Qué va a pasar? ¿Vos sabés que los dos últimos de la Copa son los dos que entraron en último instante? Y estos dos, Dipalma y Lambiris. Canapino respira más aliviado porque, claro, se arma un duelo final. Cuando nos metemos en los dos giros finales prácticamente entre Lambiris y Dipalma. Víctor, mire, como anillo al dedo. Canapino para asegurar el tercer lugar y no tener que resistir cada tiro en la recta. Recta principal. Seguimos con Chacu. Sigue frenando perfecto. Baja tres marchas con mucha tranquilidad. Fíjense el volante que va en una sola trayectoria. Aplica la potencia. Pone cuarta. Se manda en el tobogán a la izquierda. Tobogán a la derecha. En la justa medida de contravolante para salir rápido en bajada. Ahí pone quinta. Va con mucha suelidad a bajar dos cambios. Ahí. Perfecto. No patina nada. Tiene todo, todo la herramienta para lograr el triunfo que se le fue en Rafaela. Creo que está todo muy bien. Y completo el tema, Guillermo Orteri. Va a quedar a 95 puntos del líder. Sí. Con 117 y medio en juego. Claro. En la rotura del motor. Como alguna vez le pasó en Toei con el motor y se rehizo. Sí. Esto creo que lo condena. Señores, nos metemos en la vuelta final. Claro. Última vuelta. En la recta principal pasó el flaco Arduzo con el torino del Renault Sport Torino Team. Mérito para el equipo porque tenía una tendencia sobrevirante en los ingresos. Me lo comentaba Facu. Lo arreglaron. El auto se lo entregaron de maravilla y ahí está el triunfo. Sí, señor. Le queda esta frenada y la última variable mientras el Renault Sport Torino Team busca que Arduzo gane esa carrera. Que se prenda definitivamente como gran terminado al título. Últimos y más horas que viene este adecuado. Va a ganar a Arduzo. Esa victoria te lleva a pelear el campeonato flaco. Va a ganar Facundo Arduzo. Sí. Ganó Facundo Arduzo por fin. Por fin ganó el flaco. Ganó Arduzo. Pesteja el equipo. Estamos con Gabriela. Vos no lo podés... La mamá de Facundo. ¿Lo podés creer? No. No la esperábamos. No veníamos tan confiados en que iba a ser esta, pero bueno, se dio y la... Vení, 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 vení. Vení, bueno. Los felicito a los dos. Una alegría enorme. La verdad que sufrido, pero bueno, se dio por suerte, se dio. Un buen auto, un equipo excepcional, un motorista bárbaro, bárbaro. Muy bueno, muy bueno. Bueno, bueno. Felicitaciones. Vayan a festejar. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí pasaba. Los padres de Arduzo. Bien, Nico. Ahí, atento para hablar con los padres de la criatura. El Tito. Esa... Y supo controlarlo. Está corriendo muy bien para el campeonato, Agustín. Un fin de semana muy especial para los santafesinos. El título de Manuel Luque en el TC 2 Pitching. Y ahora, Facundo Arduzo que tripa a la punta del campeonato con diferencia, con la victoria. Y no solamente en el TC, sino tratando de lograr la doble corona. Porque no se olviden que también es el puntero del Super TC 2. Ahí está. Emerge. ¡Vamos! 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 El Flaco Arduzo paró con el techo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, viejo! Y una chance que se le escapa a Massacane. Porque ahora le quedan dos tiros para buscar por el título. Bueno, y este es el saludo familiar. Claro. Papá, mamá y hermano. Ahí estaba Alfredo. Arduzo recibe el tropeo Mbú. ¡Lo levanta el Flaco! Y la bandera de Torino que está allí. Recibe la Copa. Gran premio de la Pampa. Gran victoria de Arduzo. Tiene dos tropeos para él. Lo veíamos Ariel Rojas, el intendente de Toaig. Campera Rojas entregando uno de los premios. De un inicio de una tendencia. ¿Será un mano a mano Arduzo Canapino? Porque el tercero ya ha quedado a 38 puntos y medio. Lo bautiza Canapino Arduzo como vencedor en la temporada. ¡Vamos! 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 Rodará el carrusel convertido en esta memoria. Los caballos ya escaparon del éxtasis de la gloria. Quierras morir en un instante. Quierras ser un alma viva. Quierras apagar las luces. ¡Cuando todo termina! ¡Cuando todo termina! Cuando todo termina Cuando todo termina Cuando todo termina